Vamos a abrir la Biblia en el Libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 1. Dice así, cántico de ascenso gradual. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Puede dar lectura al versículo 2 con toda su fuerza? ¿Qué dice? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora, este salmo, ahí va a aparecer en pantalla, en fonética hebrea, este salmo con sus dos versículos iniciales. Le vamos a dar lectura. Yo le quisiera que levante su voz y active su lengua declarando esta ministración. Uno, dos, tres. Dele lectura al versículo 2 con toda su fuerza. Mi socorro viene de ese Padre maravilloso que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hagamos una palabra de oración. Padre del Cielo, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar juntos alabando, adorando tu santo nombre. Muchas gracias. Sea tu palabra fortaleciendo nuestra alma, alimentando nuestro espíritu y también la sanidad sobre el cuerpo de cada uno de tus hijos se haga presente. Con toda su fuerza diga, recibo vida, fortaleza y sanidad. Vida para mi espíritu, fortaleza para mi alma y sanidad en todo mi cuerpo. Sí, Padre, que así suceda, que así sea ministrada la vida, la fortaleza y la sanidad en cada uno de tus hijos y que podamos salir de este lugar con nuevas fuerzas, brillo, sabiduría, bendición y bienestar en todo nuestro ser. Que lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo todos decimos, pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Padre del Cielo, da mi sabiduría, mi inteligencia y tu conocimiento. Quiero poner por otras palabras, Señor. Amén, gloria a Dios. Como usted se dará cuenta, hay 15 salmos en la Biblia que en su título se le coloca cántico de ascenso gradual o el cántico o los cánticos de la ascensión. Comienza desde el capítulo 120, estos salmos. Y hoy al ver este salmo 121, el Señor trae un mensaje para nuestra vida, el Señor trae un mensaje para nuestros corazones, para que recubremos fuerza, para que recubremos buena salud. Nos damos cuenta cómo el Señor nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Y vemos esta declaración de su siervo David, cómo encierra un contenido de consejos para que nuestra visión, para que nuestro caminar en esta tierra no bajemos nuestros ojos y los enfoquemos en la turbulencia, no los enfoquemos en el fuerte oleaje, tampoco enfoquemos nuestra visión en la amenaza del sistema que opera en esta tierra, como son los malos diagnósticos, como es la intimidación, la manipulación, los miedos, los temores. Dios quiere que su pueblo, que sus hijos aprendamos a enfocar nuestra mirada, a enfocar nuestra visión en el alto mando del cielo, en el Dios Todopoderoso. Y nos dejó un gran ejemplo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Él en cada actividad, en cada circunstancia, en cada problema, Él levantaba sus ojos a los cielos. Entonces, los hijos de Dios tenemos que aprender a levantar nuestra mirada, a saber cómo responder ante las fuerzas, ante las cosas que quieren intimidar nuestra alma. Al hombre de Dios, llamado Abraham, le dijo en una ocasión, cuando tuvo un altercado, tuvo una confrontación con su sobrino, que lo abandona, que se separa de él. Y siempre las separaciones generan dolor, siempre las separaciones generan malestar. Se dice en la Escritura que el día dos, porque está escrito así, el día dos, cuando hubo la separación de las aguas superiores y de las aguas inferiores, no vio Dios que eso fuera bueno, no aparece ese término y vio Dios que era bueno. Porque siempre las separaciones, siempre los divorcios, las confrontaciones generan un estado de infierno. Y por lo que dice la Escritura, el día dos fue cuando se creó el infierno. Entonces, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios entra en ese estado de separación, por lo regular la mente es afectada, las emociones son afectadas y tiende la persona inclusive a encorvarse, a mirar hacia abajo, porque el dolor, la tristeza tienen un peso terrible. Y aquí es donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a llenarnos de su palabra, porque la palabra es la que hace que tú mires hacia arriba. La palabra es la que hace que tú camines erguido, seguro, no orgulloso, sino con confianza, no soberbio, sino con esa seguridad de quién eres tú como hijo de Dios. Entonces, el rey David emite esta declaración y dice, alzaré, levantaré mis ojos, levantaré mis ojos a los montes. Y cuando vemos esta declaración, la Escritura está llena de consejos, llena de instrucción, porque uno puede preguntarse, porque esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Señor, ¿cómo es esto? ¿A qué montes tengo que levantar los ojos? ¿Hacia qué montes hay que levantar la mirada? ¿Qué es lo que el rey David nos enseña en esto? Porque cuando las cosas están adversas, las cosas están complicadas, por lo regular la persona tiende a mirar hacia abajo. Y el Señor responde a través de su palabra, ¿qué montes son los que tenemos que observar y aprender de ellos? Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, debemos de aprender que para escalar un monte se requiere esfuerzo, se requiere energía, se requiere fortaleza, se requiere disciplina. Nos habla el Señor a través de este texto, a través de este mensaje, la mentalidad de un hijo de Dios, la mentalidad de un hombre, una mujer de Dios, debe de ser un constante esfuerzo en subir, en escalar, en ascender. No debemos de quedarnos en el plano valle, porque en el plano valle, las fuertes inundaciones pueden hacer estragos en nuestra vida. De hecho, siempre el Señor colocó a su pueblo en una fértil colina, dice Isaías capítulo 5. Levante su mano y diga, voy de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Así debe de ser nuestro ascenso. Tenemos que manifestar crecimiento, tanto en sabiduría, pero también en gracia para con Dios y para con los hombres. Debemos de caerle bien a Dios y a los hombres. Entonces, cuando habla aquí el salmista, hay que levantar los ojos a los montes. Dios nos enseña que debemos nosotros de tener una mentalidad de esfuerzo, de disciplina, de compromiso, una constante superación, un constante avance. No debemos de permitir en nuestra vida la autocomplacencia, decir, yo así estoy bien, yo no le hago mal a nadie. No, se trata de que avancemos para que hagamos que otros avancen a nuestro lado. Si usted se acuerda, nuestro Señor Jesús subió al monte, pero no subió solo, se llevó a tres y nueve se quedaron abajo. Si se da cuenta, el esfuerzo en subir hace que el Señor recompense ese esfuerzo, porque los que estuvieron en esa ascensión, en esa atmósfera, vieron la gloria de Dios. Pero los que se quedaron abajo, se quedaron peleando con un espíritu inmundo. Entonces, vale la pena subir. No hasta el apóstol Pedro dijo, bueno es estar aquí. Vamos con fuerza, diga, bueno es estar aquí. Porque cuando la palabra fluye, cuando el mensaje fluye, dice la escritura que las palabras que uno habla, porque uno está hablando la palabra de Dios, se convierte en un espíritu. Fluye un espíritu de vida, fluye un espíritu de bendición, fluye un espíritu de gracia, fluye un espíritu de abundancia, fluye un espíritu de buena salud, fluye un espíritu de fortaleza, fluye un espíritu de apertura de entendimiento. Por eso le agradecemos a Dios y le damos alabanza. Y luego viene una pregunta y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces, debemos de tener muy claro que para la tarea, el trabajo, el proyecto que Dios te ha dado, todos los planes que Dios tiene acerca de tu persona, debes de tener muy claro que Él ha programado, haya destinado un presupuesto para tu vida. ¿Estamos aquí? Él ha programado un presupuesto para lo que tú tienes que hacer en esta vida. Él ha programado un presupuesto para lo que tú quieres lograr, pero siempre y cuando estés en la voluntad divina. Si tú estás apegado a la voluntad de Dios, Él ha programado un presupuesto. Por eso dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿O de dónde vendrá la salud? ¿O de dónde vendrán los recursos? ¿O de dónde vendrá el apoyo? ¿O de dónde vendrá el bienestar? ¿O de dónde vendrá el dinero? ¿O de dónde vendrá para hacer esta tarea, para este proyecto? Y lo entiende el Rey David. Y dice, ¡Ah! Nuestro socorro viene de ese Padre maravilloso y menciona dos dimensiones, cielos y tierra. Y Génesis capítulo 1, 1 dice, en el principio creo Dios, los cielos y la tierra. Entonces vamos a hacer una declaración profética. Diga, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y con fuerza declare y diga, mi socorro viene del Padre maravilloso. Mi socorro viene del Padre maravilloso. Ahora vamos a declarar, los recursos vienen de mi Padre Dios. Los recursos vienen de mi Padre Dios. Y con más fuerza vamos a decir, la protección viene de Dios hacia mi vida. Y si Dios es por nosotros, ¿sí o no? Si Dios está a nuestro favor, no debemos de temer a las estructuras malignas, porque mayor es nuestro Dios. Entonces el Rey David entiende y comprende esto, por eso hoy el Señor nos trae esta palabra para que nosotros la degustemos. Todo lo que tenga que ver con el plano terrestre y todo lo que tenga que ver con el plano espiritual, todo viene de Dios. Todo lo mueve nuestro Padre Dios a nuestro favor. Todo lo habilita el Padre que está en los cielos. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que comemos, degustamos, disfrutamos, lo permite Dios, que lo recibamos en nuestras manos de parte de Dios. La protección angelical la activa Dios para los hijos. La renovación de nuestras fuerzas es Dios interviniendo para que nos vaya bien. Todo viene de Dios, hijos. Un machucón es tu descuido. ¿Por qué permitiste que me machucaras? Pues quita la mano, hijo. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué montes son los que tenemos que observar? Porque cuando habla de monte, me habla de un esfuerzo, me habla de una disciplina. Y vemos cómo en la Escritura hay una relación muy interesante de cinco montes que tuvieron que intervenir en el camino, en el trabajo, en el esfuerzo para llegar a la tierra prometida. Ahí están en pantalla cinco montes. Vamos a declarar sus nombres con toda su fuerza. ¿Primer monte? Segundo. Tercero. El cuarto. El quinto. Hermón. Entonces, cuando el Rey David decía alzaré mis ojos a los montes, ¿qué nos enseña la Escritura o qué es lo que tenemos que aprender con respecto al esfuerzo que debemos nosotros de imprimir en nuestra vida cotidiana? Vemos cómo cuando sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto de ese estilo de vida en donde la persona está bajo un yugo de opresión, manipulación, amenazas, en donde el faraón hace estragos juntamente con su ejército egipcio y pone cercos diabólicos, hechiceros que rodean el territorio para que ninguna persona pueda salir. Dicen que cuando llegaron el pueblo de Israel a Pijajirot comenzaron a sentir la opresión de la muerte, comenzaron a sentir un estado de operación diabólica, por eso el pueblo de Israel llegó a decirle a Moisés ¿por qué nos sacaste para que muramos en el desierto? Y venía y sentían la opresión de ese ejército egipcio que iba tras ellos. Pijajirot nos habla de dos montañas que emitían voces de amenazas escuchaban y todos empezaban a temblar y los cabellos se levantaban y en la noche usted sabe que cualquier movimiento cualquier sombra intimida para los que no son de pueblo hasta el movimiento de una rama se convierte en un evento que intimida. Cuando usted está en medio de un bosque en donde los árboles son ocotales ¿cómo se escucha ese bosque cuando sopla el viento? Calidad, hermanos. y dices y dices y tú como eres hijo de Dios dicen el Señor es mi pastor nada me faltará bueno pues son cosas son eventos que le suceden al ser humano al hijo de Dios a la hija de Dios cuando recibe una mala noticia es un viento fuerte que te viene a intimidar y entonces lo que nos enseña la escritura que cuando viene un diagnóstico negativo una amenaza una una difamación una confrontación tienes que levantar tu mirada hacia estos montes porque en ellos vas a encontrar mensajes en ellos vas a encontrar consejo el primer monte en el cual el pueblo de Israel estuvo al pie de ese monte es el monte Sinaí y este consejo que el Señor nos otorga es siempre ante una adversidad siempre ante una complicación en tu vida no dejes de pedir consejo aprende a pedir consejo aprende a recibir un mensaje no busque soluciones por tus propias cuentas acude a alguien que te ama que te respeta para que te dé un buen consejo no vayas a acudir ante un envidioso porque te va a mandar por otro lado no vayas a acudir a un bromista porque te va a mandar al sentido contrario no le ha pasado a usted que pregunta oye donde queda la calle fulana de tal la calle queda al lado derecho y te mandan al sur a cuatro cuadras para allá y ahí vas tú camine y camine y llegas allá oiga la calle no está a seis cuadras para el otro lado dices que le deseas a esa persona que Dios lo bendiga y que siga viniendo pues lo que el Señor nos enseña es que el monte Sinaí representa el monte de la instrucción el monte del consejo Dios Dios es muy hermoso en su manera de enseñar al pueblo le dio instrucciones para que tuviese un excelente comportamiento ante la conquista de la tierra prometida Dios Dios no manda a sus hijos desarmados ni en el abandono Dios siempre los abastece de sabiduría inteligencia y conocimiento levante su mano y diga la sabiduría la inteligencia y el conocimiento fluyen en mi vida pero cuando se te dé un consejo llévalo a la práctica mi hijo es que eso lo dijo el pastor pero el que sabe de ingeniería o el que sabe de medicina el que sabe de arquitectura el que sabe hermanos la palabra de Dios es la que nos aconseja y siempre que hay un consejo viene de parte de Dios para el bienestar de tu vida ¿no es así? entonces el primer monte es el monte de la instrucción busca consejo busca a través de la palabra la orientación el Espíritu Santo te va a guiar cuando abras la Biblia dile Espíritu de Dios háblame pero también hermanos tienes que tener discernimiento porque imagínate que que abres la Biblia y dice y salió Judas y se ahorcó ay padre ¿qué quieres que yo me ahorque? no ¿a qué le preguntas eso? pues no el monte de la instrucción segundo monte el monte Jerisín quiero enfocarme en estos dos montes el monte Jerisín y el monte Ebal porque en ellos está el consejo que Dios trae para nosotros en este día el monte Jerisín representa la obediencia que debes de aplicar a las instrucciones que manda Dios a sus hijos un hijo obediente tiene la garantía de que en la vida le vaya bien pero el monte Ebal representa la rebelión o la desobediencia y la rebelión es una de las manifestaciones satánicas que hacen que el ser humano entre en ese estado y su resultado sea decadencia ahorita vamos a aplicar bien esto pero está el siguiente monte el monte Moriag y el monte Moriag es el monte donde tenemos que entregar la voluntad ¿se acuerdan de Isaac? no era un niño Isaac no era un niño ya tenía más de 30 años Isaac y vemos Abraham no era un atlético padre ya era un anciano de más de 130 años de edad dígame usted si Isaac no rinde su voluntad hubiese pegado la carrera ¿lo alcanza Abraham? pues no si usted con 35 40 años ya le truena todos los huesos imagínese de 130 años ¿si o no? imagínese un poquito el evento cuando Isaac le dice papá yo veo la leña veo el fuego y hasta también veo un cuchillote ahí ¿pero dónde está el cordero? y Abraham yo creo se le quedó viendo hijo el señor proveerá pero tú te tienes que subir era para que Isaac hubiera pegado la carrera vámonos sé que te amo mucho papá eres mi papito y todo pero alcánzame entregó la voluntad y nuestro señor Jesucristo dijo yo he venido a este mundo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre y creo que toda la banda que está aquí ha venido a hacer la voluntad si usted ha venido a hacer la voluntad del Padre ¿por qué no se lo dice a Dios? a Dios yo he venido para hacer tu voluntad Señor amén y está el monte Hermón y el monte Hermón es el monte que sobresale el monte que está comparado como el monte Sion la corona de la elevación levante su mano y diga yo ascenderé yo participaré del arrebatamiento yo anhelo con todo mi corazón que esto lo lo impregnemos en nuestra vida se nos ha ido el tiempo pero quiero dejarle dos enseñanzas lo del monte Jericín y lo del monte Val porque esas son son los ejercicios que nosotros debemos de practicar debido a que en el monte Sinaí se dio la instrucción entonces nosotros tenemos que aplicar la instrucción a nuestra vida para que podamos nosotros evidenciar mostrar que somos hijos amados obedientes haciendo la voluntad del Padre que nos ha enviado a esta tierra y entonces toda la programación entonces todo el portafolios de proyectos de proyectos respaldo ayuda recursos buena salud se activan se se ponen de manifiesto para la vida de los hijos de Dios yo creo en ese Padre maravilloso que quiere el bienestar de los hijos yo creo en ese Padre maravilloso que quiere que sus hijos vayan de gloria en gloria yo creo en ese Padre maravilloso que quiere ver rejuvenecidos a su pueblo yo creo en ese Padre maravilloso que quiere ver a sus hijos poderosos en la tierra yo creo en ese Padre maravilloso que quiere que sus hijos sean distinguidos alabando adorando exaltando proclamando las maravillas de ese Dios que nos rescató de las tinieblas y nos coloca en su luz admirable Deuteronomio 27.12 y Deuteronomio 27.13 están las dos acciones están en esos dos montes el servicio el el esfuerzo la tarea que nosotros debemos de aplicar en nuestra vida cotidiana claramente dijo el Señor en ese valle llamado Shechem en ese valle dice que los puso para que observaran el monte Jerisim y el monte Ebal y entonces en el monte Jerisim usted lo puede ver en Deuteronomio 28 vemos bendiciones y maldiciones cuando Dios pone a su pueblo en ese valle y dice observen que en este monte si tú eliges este monte en este monte está la bendición y la vida si tú eliges el monte Ebal en este monte Ebal está la maldición y la muerte escoge la bendición y la vida él aconsejó y dijo escoge la bendición y la vida con toda su fuerza diga yo escojo la bendición y la vida y entonces dice Deuteronomio 27 12 cuando pases el Jordán estos estarán sobre el monte Jerisim para bendecir al pueblo quienes iban a estar en ese monte Simeón Leví Judá Isaac José y Benjamín ahora nos vamos al versículo 13 dice y para la maldición estos estarán en el monte Ebal Rubén Gad Hacer Sabulón Dan y Neptalí vemos que el nombre de cada uno de estos hijos de Israel de cada una de estas tribus representan un mensaje representan un trabajo personal representan un trabajo individual pero bueno es que nosotros en el caso de nosotros como padres aprendamos que cuando nos sentemos a la mesa procuremos por lo menos sacar un punto un comentario de la palabra de Dios que cuando estemos sentados en la degustación con los hermanos procuremos siempre sacar un tema por lo menos un tema un comentario del libro sagrado porque eso hará entonces que fluya la buena digestión fluya la buena provisión fluya la sabiduría en nuestra vida si me están a entender no vaya usted a permitir que se siente en la mesa y no comente algo un comentario un punto un tema un proverbio un relato de la palabra fíjese que al estar leyendo la escritura en el libro de Ezequiel cuando una persona se sienta a la mesa con dos o tres dos o tres personas y el señor dijo que en donde están dos o tres convenidos en su nombre ahí está él en medio de nosotros entonces cuando usted se sienta a comer a degustar sus alimentos procure hacer un comentario procure hacer un relato dice el libro de Ezequiel que cuando no hay un comentario del libro sagrado entonces la provisión de la mesa se convierte en vómito se convierte en estragos que hace daño al cuerpo fíjese fíjese por eso de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del señor que hizo en todo nuestro caminar tenemos que saber equilibrar los cielos y la tierra en todo hasta cuando usted se baña agradecerle a Dios porque le permite que esa agua que ha descendido del cielo limpie su cuerpo todo está relacionado cielos tierra como llegó ese fruto tan hermoso a tu mesa por medio de la lluvia que alimentó a ese árbol y la tierra dio ese fruto estamos aquí entonces cuando nosotros hacemos un comentario de las sagradas escrituras se cumple lo que dice el libro de Malaquías en su capítulo 3 dice que el señor escucha el señor presta atención así lo dice presta atención a vuestras pláticas y favorece y hermanos la mera verdad a veces nos las pasamos buen tiempo platicando pero de muchas cosas menos de la palabra de Dios entonces esto nos va a servir son eso que está en color le va a servir a usted para que lo absorba lo impregne en su vida y lo comente son temas que uno debe de comentar por ejemplo dice que eran seis seis hijos Simeón Levi Judá Isaac José y Benjamín seis hijos se subieron a un monte fíjense qué manera de enseñar el señor súbanse a este monte Jericí y los otros seis súbanse a este monte y el pueblo dijo observen y entonces ¿cómo te llamas? Simeón siguiente Levi usted me va a ayudar siguiente siguiente el otro y el último y entonces el pueblo pregunta y dice ¿pero eso qué? Ah, pues vean el carácter vean el comportamiento de estos seis porque si ustedes lo aplican a su vida eso les traerá resultado de bendición pero también vean el carácter y el comportamiento de estos otros seis para que lo cuiden y que no entren en un estado de maldición o de enfermedad ¿entramos? Ah, no, entonces vamos a hacer una palabra de oración y nos vamos ¿le entramos o no? Ah, bueno Simeón nos enseña a escuchar escucha y lo que menos nos gusta a los hombres es escuchar fíjese ¿sí o no varones? la esposa la esposa dice ¿qué crees que pasó? ¿qué pasó? y tú estás ¿qué pasó? es que fíjate ah, sí ¿y qué más? no me estás prestando atención y por no prestar atención explota el problema porque no sabemos escuchar sí o no varones no, usted ¿qué le voy a estar preguntando? hermanas ¿sí o no? ay, por eso hijas hable con fuerza a fin que está en la casa del Señor y el Señor la defiende a usted ¿qué nos enseña el Señor? abrir el oído hijos a ser atentos a escuchar al escuchar presta atención ¿qué te están diciendo? observa los ojos de la persona que te está hablando observa qué semblanza tiene porque a veces te puede estar mintiendo entonces el primer consejo que el Señor nos dice mira ¿quieren recibir bendición? sí sé atento escucha presta atención no te distraigas una ocasión un niño decía ay mi cabeza ay mi cabeza y ¿sabe qué hizo el papá? le dijo llévenlo con su madre oye está llorando el niño ay mi cabeza ay mi cabeza ven para acá mi hijo ¿dónde te duele? pues mi cabeza él siguió en su trabajo y llévenlo allá con su madre el niño se murió se nos pueden ir muchas oportunidades por no escuchar bien se nos pueden ir muchas oportunidades por no prestar atención te dijeron que era de color rojo y lo traes de color naranja pero es que dijo ¿a qué horas te dijeron que color naranja? es que es movimiento naranja no hijo eso no dos ¿cómo se llama el siguiente hijo? Levi ¿y en qué se caracterizó Levi? en servicio a Dios ¿quieres que te vaya bien en la vida? sírvele a Dios sé comprometido con Dios sírvele ayudando a los demás el tercer hijo sea agradecido aprende a dar gracias aprende a alabar aprende a alabar a Dios bueno también lava pero alabar a Dios aprende a adorar a Dios ¿sabe usted que la alabanza la adoración te abre portales de bendiciones? no espera que le digan levántela a usted levántela cante sea libre ¿quieres que te vaya bien en la vida? dale gracias a Dios celebra su bendición no te fue bien tú dale gracias a Dios te están forjando tu carácter no vendiste nada gracias Padre ¿qué cree que siente Dios cuando no vendiste nada y tú gracias Padre dice ¿qué será cuando venda? pues va a celebrar ¿sí o no? pero no vendes nada y el que dirige el alabanza levanta tú levanta la tú si yo no vendí nada hoy ¿cómo se llama el siguiente hijo? y sacar se distinguía por su su estudio tan profundo en lo que es la sabiduría nunca 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 permita que termine un día sin abrir el libro sagrado nunca se dé ese permiso nunca siempre trate de abrir la Biblia por lo menos leer cien salmos no un salmo hijos un salmo un proverbio o sea un capítulo ¿cuántos capítulos trae el libro de proverbios? se está un día un capítulo por día y para que usted se estremezca ¿cuántos capítulos los trae Apocalipsis? ahí está uno por día para que vea cuando sale la bestia si cuando sale el anticristo dice yo no quiero estar ahí pero como no se lee dice no pasa nada no seguimos luego que sigue José 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 nos enseña a cuidar la consagración estamos en un en un mundo lleno de tentaciones llena de propuestas negativas propuestas que quieren acabar con nuestra vida espiritual José nos enseña a ser consagrados cuide la consagración tenga cuidado con quienes convives porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres y hay un texto muy conocedor creo que todo mundo lo sabe el que con lobos anda si se lo sabe en ese texto se sabe ese texto el que con lobos anda pero para hacerlo más 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 propio dice la escritura que el que anda con sabios adquirirá sabiduría pero el que anda con necios terminará haciendo locuras y el siguiente hijo ¿cómo se llamó? Benjamin el hijo de la mano derecha tiene que ver con la bondad tiene que ver con la diligencia para ayudar ante una necesidad si usted se da cuenta nuestro Padre Dios nos enseña que el Monte Jericín se activan las bendiciones al desarrollar estas virtudes vamos con fuerza diga yo escucho yo escucho haga lo propio ¿qué sigue? yo soy su hijo 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 si lo cree usted y si lo hace usted ahora vamos al otro monte en ese monte estaban Rubén Gad Aser Sabulón Dan y Néptali y cada uno de ellos nos enseñan virtudes a desarrollar Rubén nos enseña a seleccionar nuestras prioridades cuando uno no sabe elegir prioridades puedes estar perdiendo mucho tiempo y dando golpes al aire pero claramente dice la escritura más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia las demás cosas vendrán por añadidura mucha gente que se materializa y abandona lo espiritual o hay mucha gente que se espiritualiza y abandona el trabajo no es así todo tiene un equilibrio lo primero es lo primero al levantarnos hay que darle gracias a Dios hay que buscar a Dios hay que reconocer que es Dios quien te permite que puedas caminar y puedas respirar hay que agradecerle a Dios cuando te sientas a la mesa a comer también le agradeces a Dios por el alimento la provisión que le envía y agradeces a ese Padre maravilloso que hace que puedas degustar pero viene el siguiente hijo que es God representa las oportunidades si usted se levanta a las once cincuenta y nueve de la mañana y dices hoy madrugué qué oportunidades te van a llegar mi hijo qué oportunidades te van a llegar si ya todo vas a visitar a tu cliente a las cuatro de la tarde ya el proveedor o más bien el cliente ya está cansado ya no te va a escuchar entonces hay que caminar en esta tierra valorando las oportunidades que Dios te da porque dice que no es de los valientes la batalla ni de los ligeros la carrera sino tiempo y oportunidad Dios le da a todo hombre qué es lo que marca la diferencia entre uno y otro el que esté pilas el que esté despierto el que esté activo el que esté dinámico cómo está más o menos quién te va a confiar cómo estás no si Dios te bendiga mi hermano después viene hacer y hacer representa la abundancia levante su mano y diga en mi casa hay abundancia sabe cuándo se valora la abundancia cuando entra la escasez que hizo el hijo el hijo pródigo ay en mi casa hay abundancia de pan y aquí yo estoy pereciendo de hambre porque experimentar la escasez levante su mano y diga líbrame Señor de la mentalidad del pródigo porque le cuento amado pueblo de Dios amados hijos de Dios Dios te ha dado a manos llenas Dios te da la vida Dios te da las fuerzas Dios te abre el entendimiento Dios te abre los ojos Dios te abre el oído Dios te da gracia en las manos para que puedas lograr objetivos camina con esa confianza a ti te va bien pero vemos como también está Dan y Dan representa el trabajo o la justicia en el trabajo no ande usted siendo como esos esas personas que apenas y toca el timbre de salida ya ya están cambiando y no 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 así no es la vida o le dice al vigilante te compro tu Coca-Cola y me checas la tarjeta porque es lo que hace mucha gente no 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 el Hijo de Dios tiene que ser una persona disciplinada en su trabajo ay como es el hermano fulano de tal ay llego cuando se me dé la gana no al contrario porque tu patrón es un siervo de Dios un hijo de Dios cumple a cabalidad con tu horario con lo que se te se te está demandando están aquí ese es Sabulón perdón hijo Sabulón porque Sabulón fíjense que interesante es esto Sabulón e Isaacar se volvieron socios Sabulón representa el el compromiso laboral lo que hizo Sabulón fue lo siguiente hubo hizo un convenio con Isaacar le dijo a ver Isaacar tú estudias y me enseñas y yo trabajo y yo coopero para tus gastos fíjense que convenio Isaacar se puso a estudiar y le compartía la enseñanza a Sabulón y Sabulón se dedicaba a trabajar y entonces compartía recursos con Isaacar por eso ¿por qué cree que a los judíos les ha ido bien? porque ellos le pagan a sus maestros para que descubran una gran cantidad de enseñanza y el maestro lo que hace es enseñarle las perlas que han sacado del libro sagrado y las aplica en el área laboral entonces Sabulón representa el trabajo Dan representa la justicia Dios Dios quiere Dios quiere que seamos personas justas no injustas y Neftalí representa la diligencia hay que considerar estas virtudes hay que considerar estos consejos que el Señor nos otorga y entonces veremos como la mano de Dios se hace presente en nuestras vidas vamos a repetir estas virtudes que están ahí en color yo lo tengo aquí en rojo pero ahí apareció en color verde pero vamos a repetirlo con fuerza haga lo propio diga yo atenderé estas virtudes que virtudes no, no, no no, no desde arriba hijos desde arriba vamos al monte Jericín y al monte todas las virtudes haga las propias con toda su fuerza por eso cuando dice alzaré mis ojos a los montes cuando las cosas se complican a ver qué pasó estoy siendo atento estoy sirviendo estoy siendo agradecido soy estudioso estoy cuidando la santidad de mi vida estoy manifestando bondad estoy ordenando mis prioridades estoy atento a las oportunidades tengo una mentalidad de abundancia o una mentalidad de queja y de víctima estoy desarrollando mi trabajo con disciplina estoy siendo justo estoy siendo diligente amado pueblo de Dios la palabra está llena de enseñanza para nuestra vida no sé si sea no sé si me pueden dar dos minutos hay una diapositiva yo hay que coloque los nombres de los montes en hebreo porque todo esto trae una relación pero se me hace que esto lo vemos en otra en otra ocasión para explicarle bien a detalle cómo todo tiene una relación preciosa no es porque se le ocurre a uno traer los nombres de estos montes sino que hay una relación el por qué estos montes tienen que ver con una disciplina que tenemos que desarrollar porque cada uno de estos montes si lo estudiamos a profundidad lo que a lo que nos enseña lo que representa las características que debemos de conducirnos todo está relacionado todo ensambla todo hace que como hijos de Dios lo valoremos valoremos lo que el Señor nos muestra a través de su palabra ahí está una relación todo tiene que ver con el nombre de nuestro Dios por eso el salmista dijo ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor y utiliza las cuatro letras del alfabeto hebreo y su valor numérico de esas cuatro letras son 26 todo está relacionado con el 26 en cada uno de estos montes pero como esto lo vamos a ver yo creo se los explico el sábado día de la intercesión nos vamos a la diapositiva final que es el salmo 121 y nos vamos a poner sobre nuestros pies y le vamos a dar lectura a todo este salmo completo con toda nuestra fuerza porque tengo clara convicción que hoy el Señor activa respuestas soluciones alternativas oportunidades milagros maravillas soluciones a sus vidas pero como que no escucho vuelvo a repetir hoy el Señor activa milagros respuestas maravillas soluciones soluciones sanidades provisión sustento recursos para vuestras vidas con toda vuestra fuerza demos la lectura que dice maravillas con el ascenso carabal levantaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro que es el Señor que hizo los cielos en la guerra como el final que es el Padre no sea donde se da el que te guarda que a mí no sea donde se da el que te guarda el Padre el Señor que lo guardará tu alma que el Señor que guardará tu sanidad y tu festeja de la noche el señor te protegerá de todo mal el guardará tu alma el señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre amén padre hermoso tú eres nuestro padre, tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Rey por tu gran bondad y tu gran misericordia sea tu manto de bendición cubriendo a tus hijos sea tu preciosa administración tu hermosa luz sanando a los enfermos liberando mi Dios de todo dolor, toda infección todo malestar del cuerpo de tus hijos sea tu enviando la pronta ayuda sea tu enviando el pronto auxilio sea tu coronando de favores a cada uno de tus hijos gracias a todos amén amén Gracias por ver el video